¡Gloria a Dios! ¿Cierto? Bastante feroz podríamos decir. Ahora, ¿se ha calmado esta cosa? No se ha calmado. Ayer nada más antes de ir a dormir en las noticias, en la televisión, ahí anunciaban 13 casos en la UCI de personas vacunadas con la vacuna de refuerzo. Oiga, vacuna de refuerzo. La vacuna de refuerzo es la tercera dosis y ya habían 13 de ellos en la UCI. Entonces, parece que no ha sido tan eficaz como lo comentaban. Como para que en realidad la gente ande muy apresurada. La gente está muy apresurada con la tercera dosis. ¿Sabe por qué? Porque no es que esté ofreciendo protección, sino porque la gente quiere movilidad. Ante la amenaza de perder la movilidad, la libertad para movilizarse en el país, está trayendo este apuro. Gracias, hermano Ale. Así que eso le podría decir. Así comenzamos esta mañana con la incertidumbre aún todavía en aquello que podría ser la respuesta, digamos, la solución, la detención de este virus. Pero sin embargo, no ha sido un discopare para esta enfermera. Así que, amados, de esta manera, como les decía, ya comenzamos un nuevo día con este nuestro momento en que queremos estar. En la UCI, que a pesar de, debiera, porque se informó que con la vacuna, primera dosis, segunda dosis, la persona ya podrían ser portadora del virus, enfermarse por causa del virus, pero no llegar a la UCI. Pero no fue así. Han llegado a la UCI. Pero luego le echaron la culpa a que estaban yéndose a la UCI porque no tienen la vacuna de refuerzo. Y ahora que tienen la vacuna de refuerzo, ya hay trece, bueno, anoche, anoche ya habían trece personas hospitalizadas en la UCI, a pesar de tener la vacuna, la tercera dosis, en este caso, que sería la de refuerzo. Qué lamentable, ¿no? De que no sé a qué, con qué excusa saldrá la obra, a qué se debe. Eso dará paso seguramente a mayores investigaciones. Y al haber mayor investigación, habrá una cuarta dosis. Yo no sé si a través de toda esta experiencia que se está teniendo, tenemos una dosis, dos dosis, refuerzo la R. Entonces ya, tenemos todo esto. Y aún así están en la UCI. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que me imagino que las investigaciones para una cuarta, si llega a haber una cuarta dosis, irá a reemplazar. Porque tiene que haber algo que fortalezca, que no sea necesario pasar por estas tres, una, dos y refuerzo. Sino que una, aunque sea una, pero que realice, ya, la protección que no dieron estas tres. Porque hasta ahora no ha sido eficaz. Yo no sé para qué el pase de movilidad, ¿cierto? El pase de movilidad debería ser porque hay eficacia. Eficacia, pero no de un 80%. Tiene que ser una eficacia mucho mayor, ¿ya? Porque aquí están culpando a los que no se han vacunado. Primero, la culpa, vamos a hablar de culpa, la culpa es de los que no tienen la vacuna de refuerzo. ¿Sí? Otros, la culpa la tienen aquello no vacunado. No vacunado, ¿ves? No vacunado. Pero sin embargo, tienen las tres dosis y se han ido a la UCI. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sigue siendo la vacuna un experimento, sigue siendo experimental. No hay algo eficaz, no hay algo que realmente haya, con esta, se detenga o se le dé protección, ¿ya? A la población, sino que usted tiene que seguir teniendo las precauciones. Lo mejor, lo mejor, la mejor vacuna que usted puede tener es cumplir, ¿cierto? Es cumplir con la distanciación, ¿ya? Con estar protegido, con estar, ¿no? Darse la libertad de ir donde usted quiera. No, ¿cierto? Sería una de las cosas, cumplir con la distancia social, la mascarilla, como decían, el alcohol gel, todo esto que da una cierta protección. Pero por sobre todo, sobre todo, es ser sin miedo. Pero sin ser, sin temor, sin miedo, pero también con las precauciones, en el sentido, ser inteligente en este, en el andar, en el convivir. Pero tenemos que hacerlo así, sin temor. Pareciera que el miedo, el miedo, el temor, porque de alguna manera, por ejemplo, si no le tiene miedo a la enfermedad, porque hay gente que se está vacunando porque tiene miedo a que le impidan entrar a un supermercado, ¿ya? Ahí hay gente con miedo, que está alertándose, le alertan, se preocupan, y han corrido porque quieren tener base de movilidad. Claro, quieren tener acceso libremente a todo, a todo. Entonces, el, pero ahí hay un cierto grado de miedo. ¿Y qué pasa con nosotros los creyentes cuando estamos llenos de miedo? Nosotros, un creyente, una persona que en este caso está, digamos, en este camino de fe, por fe andamos, dice, no por vista. Entonces, toda persona que camina en esa fe, ¿ya? No puede entrar en temor. No puede. ¿Cómo una persona llena de miedo dice, Jehová, mi pastor, nada me faltará? ¿Cómo una persona llena de miedo podrá decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza? No, no podría, no podría, no podría una persona llena de miedo estar invocando, ¿no? La persona que invoca el nombre del Señor es una persona que tiene confianza en Dios, ¿sí? Claro, que podemos hacer todo, todo lo podemos hacer. Señor, me he mantenido distanciado. Señor, he procurado no estar indebidamente en los lugares donde no sea necesario, ¿ya? Porque la libertad que tenemos no es para que yo me vaya a todos los lugares. Y la gente se va a todos los lugares, se va a las playas, se va a los lagos, porque ahora viene el tiempo bueno, van a salir a veranear, quieren salir, y la gente publica, y ahí está en Facebook, sus viajes, los publican los viajes, y todo eso. ¿Usted cree que publican los viajes por la confianza que le tienen a Dios o porque tienen el pase de movilidad? Porque están vacunados. Claro, claro, entonces, para el hombre de fe, no estoy hablando de la gente no creyente, ya, o si usted está escuchando la radio, usted no es una persona que profesa, no es una persona que se congrega, no es un predicador, no es una persona comprometida. En este caso, con lo que es la palabra, no estoy hablándola a usted, le estoy hablando al creyente, que el creyente, esto es como lo que yo he obtenido, los favores de Dios y los beneficios que he obtenido por medio de la fe, no pueden ser rotos por una cuestión de confianza en los hombres, una confianza en mí mismo y en intereses, porque aquí esta cosa se define, se define. El vacunarse no significa que sería como quebrantar su fe, no, no, el hombre de fe se puede vacunar también, pero lo hace sin miedo. No lo hace por ciertos intereses, no lo hace porque se siente amenazado, no, lo hace a lo mejor, no sé, por cumplir, lo hace a lo mejor para que otro tenga confianza en él, pero no, no porque él ahora andará confiado. Cuidado, 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 yo recuerdo una vez un hermano que él no puede servirse marisco, no puede, porque si come marisco cae enfermo, pero terriblemente enfermo. Oiga, daba pena verlo así enfermo con la alergia que se le producía producto de comer marisco, cualquier marisco me parece que era. Pero en aquella oportunidad fuimos a una localidad donde ellos viven del marisco y no había nada más para comer que solamente ese marisco que ellos habían preparado. Y entonces el hermano al ver que no le quedaba otra opción fue a la oración, pero una oración, oró, oró, señor, líbrame, señor, tú nos has dado estos alimentos. Él oró, él se encomendó, ya. Así que cuando llegó la hora de comer, comió, oiga, y estaba feliz porque no le había sucedido nada. Una confianza que tuvo, oiga, pero es un asunto que él no puede hasta el día de hoy, no es que él haya sido sanado, sino que en esa oportunidad pudo comer y nada le sucedió. Pero él no puede comer marisco porque se enferma. Pero esa vez oró y mire lo que le dio la confianza en Dios, que no se enfermó. Y todos nosotros fuimos testigos de verdad que para nosotros era ver a Dios, vimos a Dios. Pero luego, al pasar las horas, nos avisan que estaba enfermo y fuimos a verlo y claro, ahí estaba igual como siempre. ¿Y qué fue? No fue el marico, sino que él estando muy confiado, se acercó a un árbol que tenía frutos y sacó uno de ello y lo comió sin encomendarse a Dios. Y en la confianza que tuvo en sí mismo de que esto no le hacía mal, sí le hizo mal y cayó enfermo. Conclusión, conversábamos y concluíamos en eso. Como él tuvo miedo, tuvo temor de que saber, de que siempre se enfermaba con el marisco, oró a Dios. Se encomendó a Dios y fue muy bueno. Dios lo oyó, lo escuchó. Un precioso momento que tuvo el hermano con Dios. Pero luego se confió y creyendo que nada más le hacía mal, y como aquel fruto no le hacía mal, lo tomó y no dio ni gracias al Señor, no se encomendó, lo comió nada más y al instante se enfermó. Mira. Cuando nosotros comenzamos a este camino de fe, todo se hace por la fe. En todo sentido vemos a Dios en las cosas más fáciles y posibles, vemos que Dios es nuestro ayudador. Sí, es lo que usted considera lo más fácil, lo que puede ser posible, para usted es posible. Pero aún así damos gracias al Señor y nos encomendamos y decimos Señor, solo porque tú lo hiciste. Esto es como ser un atleta y correr y llegar y decirle, gracias Señor, he ganado. Y cualquier otro diría, oye, Dios no estuvo aquí, si eres tú, tu preparación, tú estás constantemente. Y el hombre insiste en darle la gloria a Dios, así como le damos la gloria a Dios por el pan y la gratitud. Y otro podrá decir, oye, pero si fuiste tú el que te levantaste a trabajar, fuiste a trabajar, te has esforzado durante el mes, te pagaron tu remuneración, y tú tienes para comer gracias a tus esfuerzos. Así lo ve el hombre natural. Y nosotros, ya estando en Cristo, ya no somos naturales. Vemos siempre a Dios, por eso usted está en el camino de la fe. Usted no puede ser una persona que tenga miedo. No, la radio. Buen tema, pastor, yo tuve COVID y aún no me vacuno, solo confiando en mi Dios. Bendiciones, mi pastor. Muy bien ahí. Bueno, no estoy diciendo muy bien que no se haya vacunado, sino muy bien la confianza que tiene. Eso. Cuidado, no vaya a malinterpretar la temática de hoy día. No somos antivacunas. Yo en ningún momento me he declarado antivacunas. No estoy. Yo lo que podría decir, no estoy de acuerdo, pero no me han consultado a mí. Pero no estoy de acuerdo con el pase de movilidad. Eso sí, ya lo encuentro, no lo encuentro correcto. Y la gente, como quiere el pase de movilidad, lo quiere. Entonces, esas personas han entrado en el juego, han entrado en esta... Quieren ser libre y, sin embargo, no quieren restricciones y, sin embargo, han participado, de alguna manera, a decir sí al pase de movilidad. No debieron, debieron haberse vacunado y rechazar el pase de movilidad. No quiero el pase de movilidad, sino que seguir siendo libres. Porque después vamos a tener muchas más restricciones y, si tenemos que ser un poco, bastante despiertos en este asunto. Si estamos ya en la era del anticristo, estamos en ese tiempo. Tanto que hablaron del anticristo, del anticristo. Y cuando llegó la hora, ¿cuántos cristianos corrieron por el pase de movilidad? Y aunque digan, no es la marca de la bestia. Bueno, aunque no lo sea, yo no estoy diciendo que vacunarse sea la marca de la bestia. Pero si las cosas van así, de la manera en que va, ¿vas a saberlo? ¿Vas a saberlo si te están acostumbrando de a poco? Entonces, ¿irán a saber? La escritura dice que para la marca de la bestia hay que tener sabiduría. O sea, en el sentido de saber qué es o quién es. Practican al aire libre, en la calle. Bueno, hasta ahora, comenzando desde el primero de noviembre, desde el Día de los Muertos, no sé, perdone que diga así, pero desde el día de ayer, comenzó, ya, a regirse este nuevo plan que ha trazado el, en este caso, el ACEREMI, no, no el ACEREMI, sino en realidad el Ministerio de Salud, ya, con un asunto de salud pública, de que no pueden viajar en bus, en trenes y en aviones aquellos que no tengan pase de movilidad. Pero nada más a eso, no está refiriéndose a los vehículos particulares. Si usted tiene un vehículo particular, usted sí puede circular, ya, usted puede circular libremente. Ahora, otros tuvieron miedo de que no los dejen entrar a comprar al supermercado, ya, qué pena, qué pena, qué pena de verdad cuando las personas entran en ese temor. Y, bueno, los que no estamos vacunados, si llegara a ser así, cosa que no ha salido ninguna norma, no se ha publicado ninguna ley, no está publicado en ninguna parte que no se pueda entrar a ciertos lugares, porque uno al supermercado no entra a comer. Entonces, puede ser en un restaurante donde va a servirse algo. Incluso algunos están trabajando en eso, de tener, así como antes fue un lugar de fumadores y un lugar de no fumadores, ya. Y a pesar de haber un lugar de fumadores y no fumadores, no hay ningún pase de fumador. O sea, es decir, nadie anda con un carnet de que puedo fumar. Observe bien eso. Entonces, acá, de verdad que las cosas cambiaron. Usted dirá, por asunto de salud, por asunto de salud, sí, sí, por asunto de salud. Y con respecto a eso, si tuviéramos que hablar del medio ambiente, no nos dicen nada. Nada hablan allí. No sé. El medio ambiente también, pues. Mira el cambio climático. El cambio climático es porque no estamos vacunados. No. Es por la irresponsabilidad. Y aquí, claro, sométanse, sométanse. Pero háblenle a China, pues. Háblenle a China, que es el país más contaminante que hay hasta el día de hoy. Háblenle. Se juntaron, cierto, las potencias en Italia. No, no parece que no fue en Italia. Pero sí estuvieron también en Italia. Pero se volvieron a reunir las máximas autoridades del mundo. Y ya voy a enterarme de dónde específicamente fue. Pero, ¿sabe? No apareció China ni Rusia. Los dos países más contaminantes del mundo no estuvieron presentes. No estuvieron presentes. Protesten contra ello. Reclámenle. Amenácenlo. Amenácenlo. Háganle bloqueo. Pero, ¿por qué no? Pero si un país más pequeño, sí, le hacen bloqueo. Si son países que no tienen como para defenderse, como para golpear la mesa, a eso sí, a eso sí le hacen bloqueos económicos. ¿O no? Claro. Sí. Eso es. Pero las grandes potencias, no, ahí no se atreven. Ahí andan con cuidado. Entonces, es lo mismo. Por eso, por favor, por favor, nosotros, no estoy diciendo, vuelvo a insistir, quiero que quede claro, ¿no? Va a decir alguien, oiga, este programa están hablando de no a la vacuna. No he dicho no a la vacuna. Estoy hablando de que no quebrantes tu fe. Ten mucho cuidado cuando tomes una determinación, porque si tú tienes temor, te va a perseguir todo aquello a lo que tú temes. Te va a perseguir. Yo recuerdo cuando el Señor realizó sanidades y luego le dijo, vete y no peques más, le dijo a una mujer. A otro le dijo que se cuidara, que tuviera cuidado para que no le sucediese algo peor. Pero, en cierta oportunidad, enseñando sobre esto, le dije, todo lo que usted ha obtenido por la fe, todo lo que usted obtiene por la fe, el día que le falle su fe, usted quebrante la fe, va a perder todo lo que vino por medio de la fe. Entonces, hay que mantenerse firme en aquello, porque estamos confiando en Dios. Todo, nuestra confianza está puesta en Dios. Así que, de todas maneras, como decía el apóstol Pablo, que él estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. Oiga, sí, por una cuestión tan pequeña, digamos. Mira, claro, hay muchas cosas que no te doblegan. Hay muchas cosas donde tu orgullo es firme, donde tu postura es firme, pero ante un virus, ¿ves? ¿Dónde está tu orgullo, tu arrogancia, tu fortaleza, tu firmeza, tu...? ¿Ves? Y con facilidad, por temores, son los miedos, son los miedos. Uno tiene que hacer todo con confianza en Dios, donde no se mezcle la fe. Donde la fe no tenga que ser insultada, donde la fe no tenga que ser atropellada, donde la fe no tenga que ser menospreciada. La fe es una certeza, es una convicción profunda que nos permite creer que estamos creyendo. Creemos en la existencia de Dios, creemos en que es real. Creemos que no hay ningún bien y mal que suceda en el mundo donde Dios no esté presente en todo. ¿Sí? Por eso que Él nos advierte con anticipación y ahí está la fe. Por cuanto has guardado la paciencia de mi palabra, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y nos habría que decir al respecto. Pero les decía que una cosa es que creemos en Dios, pero... Y creemos también que las Escrituras son la inspiración divina. Ahí está el manual, ahí está lo que nos dirige, lo que nos doctrina. Ahí está expresada la voluntad de Dios. Pero una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Ya? Conocer a Dios. Entonces, si no hago su voluntad, yo sé lo que va a suceder por cuanto le conozco. Entonces, no se trata solamente yo sé mucho de la Escritura, sino también cuánto es lo que conocemos de Dios. Y allí se produce una fe mucho más profunda. Entonces, eso nos lleva a confiar no tan solo en lo que Dios dijo, sino en lo que Dios es. Porque dígame, Abraham, ¿cómo es que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? ¿Cómo es que Abraham creyó que Dios era poderoso para cumplir con todo lo prometido? ¿Cómo Abraham creyó así si no había nada escrito, si todavía las Escrituras no existían? Abraham no estaba leyendo Escrituras. No, no consultó un libro. Sino que Abraham, con la fe, la maravillosa fe que se manifestó, que es una revelación, él supo que Dios era poderoso para cumplir con todo lo que estaba prometiendo. Entonces, cuando se conoce a Dios, tú le tienes confianza a lo que él ha escrito. Cuando conoces a Dios, confías en su palabra. De ahí parte la base. No es solamente creer en Dios y no creerle a Dios. No, 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 por favor, no va por ahí. Entonces, allí es cuando se puede producir, ¿cierto?, ese quiebre. ¿Ya? Porque esto es confianza, es confianza. Y la confianza permanece. La palabra permanece. Pasará el cielo, pasará la tierra. Así que el cielo y la tierra están amenazados a desaparecer. Así que, por lo tanto, va a venir esta peste, después va a venir otra y otra y otra, y hasta que a lo mejor la humanidad llegue a extinguirse. Pero su palabra no se extinguirá. Su palabra no desaparecerá. Esa es la fe, pues, esa es la fe, en la mente, en Dios. Así que, insistimos, no somos antivacunas, sino que confiemos en Dios. Si vas a confiar en Dios, no hagas las cosas por miedo. Esa es la recomendación, ese es el consejo que... En sintonía con Dios y su palabra y con el pastor Medardo Mora, hace un alto en este instante. Luego estaremos de vuelta para seguir bendiciendo su vida. Aquí en Radio Creación FM. ...del lugar donde estaban predicando junto a los hermanos. Qué bueno, qué bueno es lo que los hermanos hacen. Estar siempre presente en la exposición de la palabra, en el sentido de dar a conocer las virtudes del Señor. La fe se afirma en lo que Dios es y lo que su palabra dice. Eso fue lo que nos escribió el pastor Julio. Yo recuerdo que el obispo Hidro Espinosa decía, lo que somos, ya, le da fuerza a lo que decimos. Así que sí, si vamos nosotros añadiendo a todo esto, conocer a Dios, ¿cierto? Ya, cuando conocemos a Dios, entonces eso le da más fuerza o afirma, en este caso, lo que la palabra de Dios dice. Mucho más. Por eso que nos mantenemos. Cuando una persona tranza la palabra, cuando no conoce al Dios de la palabra. El que no conoce al Dios de la palabra no tiene mucho compromiso con lo que está escrito. Puede decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo puede decir cantando. Lo puede decir en oración. Lo puede decir en una prédica. Pero después es posible que no sea una realidad en su vida. Por eso que los moravos, cuando le dijeron a Juan Wellley, le dijeron lo que pasa es que ustedes hablan de la vida de Jesucristo, mientras que nosotros tenemos la vida de Jesucristo en nosotros. Hay una diferencia. Eso es tener la vida, tener la vida. Por eso el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. La Escritura incluso lo dice en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1. Dice que los que le recibieron y creen en su nombre. Entonces, creer en su nombre ya ahí hay revelación. Porque el nombre no es solamente Jesús que significa Salvador. Creer en su nombre estamos hablando de carácter. Estamos hablando de la esencia de lo que Él es. Estamos hablando de que Él es aquel que no se muda. Aquel que no cambia. Aquel que es ayer, hoy y lo será siempre, por los siglos de los siglos, y no habrá en Él sombra de variación. Cuando tú sabes que no hay sombra de variación en Él, ni tampoco en su palabra, entonces tú no tranzas. La gente de pronto se queda solamente en que Dios es amor. Y al creer que Dios es amor, tú puedes tranzar. Al creer que Dios es amor, tú puedes, si no lo hace, bueno, Él me entenderá, por algo Él me ama. O si no, bueno, aquí veremos que si me ama o no me ama. Es como una esposa que se siente amada de su marido y de pronto hace algo que no corresponde y dice, bueno, aquí vamos a poner en realidad a prueba el amor que me tiene. Sí, pero no es así, no es así, no se pone a prueba ese amor, sino más bien se obedece a ese amor, que es totalmente diferente. Entonces, no podemos decir porque Dios me ama, si ya Dios probó su amor en darnos a su Hijo Jesucristo y que ahora nosotros trancemos, que ahora nosotros empecemos a mirar por nuestros propios intereses y eso nos lleve a alejarnos de la práctica, del vivir, del hacer, conforme está escrito, no. Así que, por eso, amados, vivamos en ese temor, en ese temor reverente, vivamos en la sujeción que corresponda, a quien corresponda, ¿cierto? Y hagámoslo de la manera correcta, de la manera correcta. Una cosa son los derechos que te permite una constitución, los derechos que te permite una norma o la política de una empresa, pero otra cosa es honrar a Dios. Usted puede trabajar, ¿cierto? Estar en una empresa y la empresa tal vez le da ciertas libertades, restricciones, lo que sea, pero todo aquello nosotros lo hacemos, ¿cierto? En respeto y en honra a aquel que nos salvó. Porque de pronto la gente ve solamente, nos ve como, bueno, un benefactor. Me salvó, pero que ahora venga a adueñarse de mí, por favor, ahí le dicen un alto. Señor Jesucristo, yo creo que tú me salvaste. Yo creo y te doy gracias por la salvación. Gracias por haberme ayudado en esto. Pero ahora mi vida la manejo yo. No, no, no. La Escritura dice, para que usted sea salvo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no tu Salvador, que es el Señor. Y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Convicción, certeza de esto. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor de vivos y de muertos. Cristo, oye, Él no murió y resucitó para hacer que esto fuese un evento. No para que lo celebren como un aniversario a través del tiempo. Oye, ¿te acuerdas que este es el día que Jesús murió? Sí, ya recordémoslo y hacemos una semana, una semana de avivamiento, como dicen algunos, para recordar el día en que Cristo murió. No, Él no vino a realizar un evento que después se recordara como un asunto de aniversario, sino que Él murió y resucitó para ser tu Señor. Para que las cosas ahora se hagan a la manera de Dios, para que seamos salvos. Entonces, no podemos nosotros ahora que Él no rija nuestras vidas. No, la vida del hombre se rige por la palabra de Dios. Pero la palabra no tenía su éxito en la vida del hombre porque el hombre era carne. La ley se hizo débil, pero ahora con Cristo Jesús, quien realizó esa obra en la cruz, maravillosa obra que realizó Él allí en la cruz, de la manera en que Él fue tratado en la cruz. No es la manera en que tú has sido tratado por esa salvación que se te ha sido concedida. Él fue tratado como un malhechor y fue por ti. Sí, mira de la manera en que fue tratado. Fue tratado como si fuera el peor de los pecadores y murió y resucitó para que tú fueses tratado como el mejor de los santos. Mira cómo, cómo puede ser eso. Pero sin embargo es, parece injusto, pero sin embargo es. Y ahora tú vas a decir, yo hago lo que quiero, sabiendo que fuiste comprado. La Escritura dice que ya no somos nuestros, pero estamos en el siglo XXI y la gente cada día más liberal y la gente piensa diferente y hoy día es más moderna. Son evangélicos, pero esta es mi vida. Y así sucesivamente van a suceder montones de cosas. Viene un cambio en la constitución, las leyes van a cambiar. Y porque las leyes cambian, ¿qué va a pasar con tu vida? Y porque los niños se van a cambiar de sexo, ¿qué vas a hacer con los tuyos? Y porque el lesbianismo va a seguir, ¿qué vas a hacer con los tuyos? ¿O tú también vas a cambiar en eso? No. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar ahí, muy metido en lo que es la voluntad de Dios. Pero para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, también tenemos que conocerlo a Él y saber qué es lo que nosotros somos para Él. De pronto miramos solamente que somos hijos y nos hacemos una imagen que como pareciera que somos hijos favoritos, no se lo va a permitir todo. No, no. Cuando un padre ama a un hijo, lo castiga, lo reprende y lo castiga. Así que, por lo tanto, esperamos en el Señor recibir de parte de Dios la doctrina, nosotros creerla, convertirnos, confiar en que esa doctrina y esa palabra nos va a llevar salvos a casa. Vamos a ir a casa y, oiga, muy confiado, muy confiado de que Dios es el que está en el asunto y nos va a ayudar. Así que, por lo tanto, amados, lo que invitamos a usted a que confesemos la palabra, pero que también lo hagamos con vivencia. Sí, suyos somos, somos de Él, le pertenecemos. Damos gracias a Dios por haber hecho una obra tan maravillosa, tan maravillosa por nuestras vidas. Julio. Gracias, pastor, por la palabra. Sí, y eso es cierto. Ahí está escrito, ahí está escrito así, así, cuando dice, siendo rico se hizo pobre. Y nosotros, nosotros, escuche bien usted y yo, fuimos enriquecidos. Usted puede encontrar esas palabras en la Escritura, las va a encontrar en el Nuevo Testamento. Es así. Así que, por lo tanto, sí podemos decir de la manera en que Cristo fue tratado como el peor de los pecadores, para que después de la resurrección nosotros fuésemos tratados como el más justo de todos, como si fuéramos justos. Entonces, mirado bien, si tenemos que mirar, diríamos, eso es injusto, eso es una injusticia, porque el santo es Él y no yo. Claro, y la Escritura lo dice en Apocalipsis. El único santo, el rey de los santos, o sea, único santo, cuando se mira, se va a mirar a todo, es el único, el único que es santo. El único que es santo porque pase por el proceso que pase. Estaba en el cielo, santo. Bajó a la tierra y se hizo hombre, siguió siendo santo. Murió y estuvo entre los muertos y siguió siendo santo. Es el único santo, el único. Por algo todos los demás murieron. Por algo nadie salió de entre los muertos por sus propios méritos. Hubieron gente que se guardó para Dios, sí, no podemos negar. ¿Que eran justos? Sí, en comparación a las demás generaciones, pero no en comparación a las demandas de Dios. No, no eran justos porque cumplieron toda la ley. Y cumplir la ley era por naturaleza, no por un asunto de obligatoriedad, sino por naturaleza. Y él se sometió a la ley porque naturalmente era conforme a la ley, conforme a la palabra. Bueno, rey de los santos, o sea, y luego nos hizo a todos santo y él es el rey de esos santos. Y que ninguno es santo por sí mismo, ninguno es santo porque, por su mérito, porque lo ha logrado, por su naturaleza. Yo no soy santo porque mi naturaleza es santidad. No es así, sino porque él me ha hecho santo. Él me apartó. Él me apartó para sí. Él me apartó para ser de él, para pertenecerle. Así que, bueno, agradecidos estamos con el Señor. Bueno, así tenemos que estar siempre nosotros. Suceda lo que suceda, estar siempre alegre, estar siempre contento, siempre gozoso, decía el apóstol Pablo. Siempre gozoso. ¿Cómo está usted? Bien. Siempre cuando me preguntan a mí, ¿y cómo está usted, pastor? Bien. Estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué digo que estoy bien? Porque el Señor sigue en su trono. Yo sigo sostenido de su mano. Él me sostiene. Él me guarda. ¿Sí? Claro. Y de verdad que eso me hace estar muy confiado en lo que Dios es y no en lo que yo soy para con Él. Mi confianza no está en que me he portado bien y como me he portado bien ando tranquilo, ando en paz. No, no. Mi comportamiento no es el que me tiene en paz, sino lo que me tiene en paz es su amor por mí y cómo Él está siempre ahí conmigo recordándome la palabra para que yo no haga lo indebido. Entonces, por lo tanto, tenga usted cuidado con confiar en que no, si yo estoy tranquilo porque yo no he hecho nada malo. No, 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 no. No, nuestra tranquilidad, nuestra paz es que Él intercede por nosotros. Oiga, ¿y para qué intercede por nosotros si nos portamos bien? Piense, piense un poquito, un poco, un poquito de tiempo esperado. Oiga, delante me, claro, me dio a conocer la hermana Pablo, dice, la cumbre del clima, dice, que es la COP26 donde se reunieron las naciones, ¿cierto?, los países para hablar sobre el clima y estaban dando una fecha y sabe una de las cosas que dijeron esta es nuestra última oportunidad. Oiga, mire lo que están diciendo los líderes del mundo que esta es nuestra última oportunidad seguramente de arreglar el planeta, de poder traer alivio a este planeta agónico como se escribiera hace muchos, hace muchas décadas atrás se escribió sobre el planeta agónico, la agonía del planeta tierra, parece que así se llamaba el libro y que después se hace una, no sé si hubo una película o no, pero aparecieron varias, varias cosas en aquellos días, varios libros que se escribieron, la guerra de los mundos incluso, ya, eso hablaba de una invasión, se hablaba bastante de la invasión, una vez un locutor de radio de los Estados Unidos donde él comenzó a hablar sobre la invasión extraterrestre y la gente se preocupó, la gente salió a las calles, hubo alboroto, hubo un saqueo, tuvieron que salir la fuerza pública, llamaron a la Guardia Nacional y la gente como veía soldados por las calles más creían todavía que esto era real, y todo había sido un asunto del locutor, una invención del locutor que empezó a dramatizar a través de la radio con respecto a esto y la gente creyó y la gente se asustó y ahí se ve que en realidad la gente está con una tendencia hacia el miedo, una tendencia como tal, no hay confianza y imagínese en aquellos días había mucha más fe, había más gente que se congregaba, mucha más gente religiosa y aún así fue pero de mucho miedo todo ese relato y la gente se asustó tuvo miedo tuvo mucho miedo y nosotros somos gente de mucha confianza ya prudente confianza confiados pero a veces también conocidos como insensatos así conocían al apóstol Pablo y el mismo no es que se autodenominaba pero de otras maneras como nosotros conclusión de que el evangelio se predicó por los insensatos no por los prudentes porque si fuese por los prudentes los prudentes hay que obedecer hay que sujetarse y citan las escrituras esos son los prudentes si los prudentes el prudente se lava las manos y jesucristo y jesucristo vio o vinieron a juzgar a jesucristo tus discípulos no oran no ayunan no se lavan las manos y jesucristo dijo lo que entra por la boca no contamina pero lo que sale de la boca para afuera de la boca si contamina entonces por eso que importante que es lo que hablamos que es lo que transmitimos y bueno seguimos junto a ustedes tratando sobre esta temática de la fe yo recuerdo recién conversaba con Jaido acá y le comentaba que en cierta oportunidad yo como me retiré de la empresa en Acar y por la reconversión yo tenía derecho a un millón doscientos mil pesos en ese tiempo entonces tuve que hacer una iniciación de actividades con respecto a algo a la música y realicé esto hice la iniciación de actividades y con ella pudimos ir y y y recibir este beneficio que me estaban dando y compramos una mesa de dieciséis canales ya con el power ya con dos parlantes de una una cierta marca bien contentísimos pedestal micrófono todo hasta llegar al millón doscientos esto fue el año noventa y por ahí entre el noventa y cuatro más o menos noventa y tres noventa y cuatro y y teniendo esto muchos nos hablaban acerca de que la marca que habíamos obtenido era mala y nosotros trabajábamos muy bien con la mesa y los dos parlantes amplificábamos tanto al aire libre como también dentro del local donde estábamos y todo trabajaba excelentemente bien y habían grupos que nos pedían prestado nuestros equipos y nosotros lo facilitábamos y ahí estaba incluso yo le decía va a ir el hermano cristian y él va a operar el equipo y le decía era porque si algo le pasa al equipo nosotros somos responsables y ustedes que lo pidieron prestado no son responsables era la idea quitar esa responsabilidad y estaban allá y ellos decían sí pero este equipo esta marca es mala no son buenos bueno nosotros igual amplificábamos todo y no funcionaba o sea pareciera que le daba el como le dijera el parecer a aquellos que decían ve teníamos razón son equipos malos nosotros regresábamos con nuestros equipos y los instalábamos en nuestras dependencias y funcionaban excelente hacíamos campaña al aire libre y excelentemente bien todo bien siempre nunca tuvimos esos problemas pero luego otra vez un evento y nos pidieron prestado porque ellos sabían que teníamos buenos equipos en el sentido que nos miraban de lejos y se escuchaba todo bien entonces nos pedían y decían nos prestan sus equipos pero claro ningún problema veían la marca y decían es mala y cuando lo hacían funcionar no funcionaba siempre a nosotros nos funcionaron pero aquellos que no se lo pedían y decían que era malo no les funcionaba que quiero decir con esto todas las cosas que Dios nos da y cuando las cosas son otorgadas por Dios y nosotros hemos creído que Dios nos ha provisto nos lo ha dado entonces las cosas andan bien pero aquello por eso que es importante usted algo obtuvo por medio de la fe todo lo que ha obtenido por la fe lo ha creído por favor no vaya a cometer el grave error de no hablar bien con respecto a aquello que se le fue concedido habiéndolo creído y si seguimos hablando de testimonio yo recuerdo aquella vez que tenía mi mini componente y queríamos juntar una cantidad de dinero para la construcción de nuestra congregación entonces yo doné un equipo ese mini componente agua me parece que era un agua o un filis no recuerdo ya la marca y sucede que se vendió ese equipo y la persona que lo compró luego reclamó porque era de doble casetera y dijo no se escuchan las casetas se colocan y no funcionan entonces yo bandé a decir díganle a la señora que coloque un caseta cristiano un caseta evangélico y lo pusieron y se escuchaba pero si colocaban otro casete que no era cristiano no se escuchaba que habrá pasado allí si ese equipo no fue hecho si usted va donde los constructores los creadores los que hicieron los técnicos que hicieron este equipo no lo hicieron para música cristiana y que no iba a funcionar la música mundana no fue la forma en que yo compré y para lo que yo lo dediqué entonces cambia todo cambia lo que es la fe lo que hace la fe en cosas que no no tienen vida cuanto más la fe funciona en cada uno de nosotros por eso que importante es usted se ha matrimoniado y está de por medio la fe siga no sea parte de esa fe siga viendo a su marido por aquello que dios le otorgó un esposo y lo mismo el esposo a la esposa los hijos que han nacido los han bendecido los presentaron están delante de dios tenga confianza no ande con miedo no le tenga miedo ni al mundo no le tenga miedo a nada porque dios dios se acordará del muchacho de la niña y algún día también estarán a los pies de la palabra todo es por la fe no quebranten su fe sigan creyendo sigan teniendo confianza cada vez que bendigan por favor no duden después de la bendición que han ustedes han declarado que han dicho no lo hagan entonces sino que al contrario tengan mucha confianza porque no estamos confiando en lo que nosotros somos lo que nosotros somos le da fuerza a lo que decimos si en el sentido del ejemplo pero en realidad el poder no radica en lo que nosotros somos sino en lo que dios es en quien nos respaldamos y en quien nos sostenemos la casa se puede arruinar si no está edificada sobre la roca entonces esa es la roca la que sostiene la casa y no la casa la que sostiene la roca eso sí es la fe así que sigamos adelante de tal manera que pase lo que pase la fe sea inquebrantable que la fe no sea atropellada que nuestra fe se mantenga tan intacta de tal manera que nos mantengamos siempre firme en lo que hemos creído desde principio a fin como lo he dicho en otras oportunidades la fe es hasta las últimas consecuencias hasta las últimas consecuencias por eso que Abraham creyó en esperanza contra esperanza que lo que esperaba lo siguió esperando a pesar que se fue volviendo un viejo su esposa se volvió una vieja y ya no podían tener hijos pero siguieron creyendo porque el que le había prometido era poderoso para cumplir esa manera es la forma en que caminamos y sin fe es imposible agradar a Dios sigan ustedes agradando a Dios y como se agrada se agrada porque hemos creído nuestro comportamiento esto es bueno pero es bueno porque le hemos creído porque está de por medio la fe y luego cuando a pesar que lo hicimos que lo logramos que nos hemos comportado nos hemos guardado decimos Señor gracias por habernos guardado yo mismo cuando voy a la oración digo Señor yo te doy gracias por haberme provocado a la oración yo te doy gracias porque puedo estar orando yo te doy gracias porque ha sido tu querer ni siquiera atribuyo a mí esa acción de oración no atribuyo a mi fuerza a mi capacidad a mi necesidad incluso sino al Dios que quiere en realidad no tenerme de rodilla no me quiere tener de rodilla no quiere tenerme ahí en aflicción no sino que quiere conversar conmigo que quiere compartir que quiere compartir contigo así que por eso cada día vamos entendiendo mucho más y tenemos que saber de qué manera opera Dios que diría Jonás 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 dice que Dios escuchó sus oraciones estando él en el vientre del pez mira oye que tremendo pero por qué Dios lo quiso tener dentro del pez no no fue Dios el que quiso tenerlo dentro de un pez sino fue en realidad la conducta del profeta que se fue alejando y alejando y no ir y obedecer aquello que se le estaba enviando ahora Dios pudo haberlo castigado haberlo destruido por desobediente no fue así porque en ningún momento él dejó de creer claro él no fue a profetizar pero tenía la confianza la que él creer de que conocía a Dios y sabía que si ese pueblo se arrepiente Dios iba a perdonar a ese pueblo entonces por lo tanto conoce él tal vez desobedeció pero porque conoce a Dios no lo hizo por rebeldía sino porque sabe que Dios va a perdonar a ese pueblo y el profeta es el que va a quedar en ridículo porque tal destrucción no va a venir y así sucesivamente podemos hablar mucho acerca de esto si tú conoces a Dios entonces tú sabrás que él es poderoso para cumplir con todo el prometido entonces vale la pena ir en pos de aquellas promesas sí porque nos ha creado esperanza y esa esperanza es una esperanza que no avergüenza así que somos de aquellos que caminamos en esperanza contra esperanza que a pesar que pareciera que todo lo que miramos que todo lo que oímos está diciendo algo contrario a lo que Dios ha dicho Dios cumplirá con todo lo prometido no hay nadie que hará que Dios llegue tarde que Dios no esté presente que Dios no cumpla con lo que ha prometido él cumplirá amados así que sigamos adelante tengamosle confianza y seamos común no es que construyó el arca a pesar que nunca había tenido la experiencia de haber visto llover de algo que nadie tenía nadie nadie no existían libros no existían historias de algún de alguna lluvia en alguna oportunidad y aún así construyó con temor porque Dios le había advertido que bueno es cuando tenemos la palabra de Dios y esta nos hace confiar confiemos en lo que Dios si de fondo estoy escuchando muy bien que yo ya pues nos estamos despidiendo que el bien y las misericordias te sigan todos los días de tu vida y no te olvides él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora paz para todo hijo de paz